Música Cerca de 100 mujeres cabeza de hogar de las veredas kilómetro 2 y medio, El Trique y Puerto Servíez de Puerto Boyacá, se beneficiaron con el programa de capacitación, asesoría y acompañamiento en el aprendizaje del arte de la bisutería. Queremos con unas instructoras y unos materiales gratuitos llevar a estas señoras para que aprendan en un mes, para que ellas puedan aportar ya en sus hogares más adelante con ese aprendizaje un ingreso económico. Manillas, collares y camándulas son algunos de los accesorios que estas mujeres diseñaron durante el curso. Empezamos a enseñarles a las estudiantes aprendiendo a conocer el material, cómo manejarlo, tipo de diseños, qué clase de accesorios pueden armar con los materiales. Algunas de estas mujeres resaltan los beneficios de la actividad. Una experiencia muy bonita, hemos aprendido mucho, hemos hecho unas excelentes cosas. Le agradecemos entre todas, como tanto yo como el resto de compañeras del kilómetro y medio a la Ruta del Sol por el agradecimiento de habernos mandado esa capacitación. Perseverantes, luchadoras, soñadoras y fuertes, así son las 100 mujeres cabeza de hogar que se acogieron a los talleres de bisutería y manualidades realizado por la concesionaria Ruta del Sol y Consol.